En este vídeo sale el motivo real de por qué Jaime Peñafiel, tras Jaime del Burgo, Leticia Ortiz y Felipe VI, fue despedido de El Mundo. Y esto hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que, desde que salió el tema de Leticia, Jaime del Burgo, todo lo que estamos viviendo, se han descubierto que la mayoría de periodistas, tanto en televisión como en YouTube, son los papagayos del poder, los cuales, si hay que hablar de algo del poder, os dan solamente la versión oficial, es decir, son sus loros para recibir su galletita, pero sin embargo, cuando hablan de otros famosos, ahí no son tan rigurosos con las pruebas y con los valores y con las cosas, ¿verdad? El otro día, escuché a uno de estos periodistas papagayos, los cuales decían que Jaime Peñafiel no habría sido censurado. Pues bien, en este vídeo os voy a mostrar la verdad. Sí fue censurado. Y aquí está la explicación. Tranquilos. También vamos a hablar de una cosa de la princesa Leonor y otra cosita de la reina Sofía. Esto va a ser rapidito porque quiero centrarme en que tengáis la verdad. Porque yo creo que cuando se comentan ciertas cosas, y más, tan, podríamos decir, delicadas como es el despido de una persona y la censura, habría que ser rigurosos, ¿no? No, es que no es censura, porque simplemente, pues ya está, han dejado de colaborar con él. Censura sería que no le dejasen escribir sobre un tema. Aquí tenéis la verdad. Vamos a comenzar, si os parece bien. Primero, darle enhorabuena a este diario, en Blau, que por fin ha sacado una noticia positiva de la princesa Leonor. Por fin ha sacado una noticia positiva de la princesa Leonor. Leonor, que alguien le mande unos bombones a la redacción. Debe ser que el que suele escribir los artículos sobre la princesa Leonor se ha quedado dormido hoy. Detalle inesperado de Leonor que tiene en los pies. Sorpresa de sus compañeros al verlo. A ver, tampoco ha sido una sorpresa increíble. Perdón que haga así porque es que tengo aquí que me he mordido antes. Pero, vamos a ver. Esto es que, ¿sabéis qué ha sucedido? Pues que Leonor, ya sabéis que estuvo el otro día con el tema del esgrima, con el tema del voleibol. Bueno, y la muchacha iba así vestida. ¿Qué pasa? Que llevaba unas medias, ¿vale? De deportivas, de la marca Kipsta. La marca Kipsta, sabéis que es de Decathlon. Entonces, esas medias valen 2,99. Incluso la marca Decathlon, pues se ha llenado de orgullo y de satisfacción porque Leonor haya vestido su equipación para debutar en esgrima. La marca han anotado un incremento de ventas de la prenda que ha lucido Leonor, pero se han puesto muy contentos. Y es que yo, ¿qué queréis que os diga? Vamos a ver. ¿Veis? Aquí una lleva a Didas, otra lleva a Talpo. La muchacha lleva a Kipsta. ¿Ya está? ¿Ya está? Madre mía. Pero bueno, vamos a darle la enhorabuena a estos señores que por lo menos, por lo menos, han hecho un artículo positivo. Unos caramelos para estos señores. Y quería preguntaros, esto es un poco broma porque siempre se están metiendo con Leonor y sabéis que a mí Leonor me encanta. Entonces, esto ya es un poquito más serio. Aquí lo que dicen es que Sofía, la reina Sofía, doña Sofía, la emérita Sofía, se habría dejado de hablar o estaría enfrentado con la familia de Leticia Ortiz porque dicen que la familia de Leticia Ortiz ya no es que supiesen lo de Jaime del Burgo, sino que ayudaban a Leticia para que se viese a escondidas con Jaime del Burgo. O sea, ya no es solo que lo supiese Paloma Rocasolano, no, toda la familia. Entonces, a mí esto me cuesta creerlo. O sea, os lo digo sinceramente, yo no me creo que toda la familia ayudase a Leticia para estar con del Burgo. Entonces, os quería preguntar si vosotros consideráis que esto es cierto o no es cierto. Porque lo he visto hoy y digo, bueno, lo quiero comentar. Y ahora, la verdad de la censura de Jaime Peña Fiel. Que no se engañen los periodistas papagayos que repiten la versión oficial por una galletita, pero cuando se trata de otro personaje famoso, como son clasistas, les da igual decir lo que sea. Peña Fiel fue censurado. ¿Por qué? Porque Peña Fiel quería contestar a un artículo de un compañero suyo el cual le atacó por Leticia y no le dejaron. Dentro vídeo. Él continuó escribiendo sus columnas en El Mundo, no podía tratar el tema de Leticia en El Mundo. O sea, esto sí que realmente se lo comentaron, pero él continuaba escribiendo. Pero cuál fue su sorpresa la semana pasada cuando un columnista del periódico escribió un artículo muy duro en su contra. Hablando de él. Esto es lo que ya sabía. Bastante duro y bastante cruel. Entonces él, según me contó, llamó al director de su periódico y le dijo, oye, quiero contestar. Entonces el director le dijo, bueno, contesta. Voy a contestar desde mi columna, desde mi página, dijo Jaime. Esta página que tiene azul y rosa, que la tiene desde hace 20 años. El director le dijo, desde tu página, ¿no? Tienes que escribir una carta al director. Jaime dijo, ¿cómo voy a escribir una carta al director teniendo yo una página entera en el periódico donde puedo escribir sobre este tema? Y él dijo, no, no, una carta al director. Entonces Jaime dijo, pues me voy. Y el director le dijo, pues vete. Claro, aquí cuando escuchamos a ciertos personajes decir que no hay que hablar de censura con Jaime Peñafiel, repito, puedes estar de acuerdo o no en lo que dijo. Esto es independiente de lo que vamos a hablar sobre censura. Esto no es censura. Es decir, hay una persona, un compañero del periódico que hace una columna, un artículo, atacando fuertemente a Jaime Peñafiel por lo de la reina Leticia. Y él exige o pide que va a contestar a ese artículo en su columna, que es de las más vistas del diario. Y le dicen que no, que no puede contestar lo que el otro le ha dicho en defensa de la reina Leticia. ¿Eso es censura o no es censura? Los comentarios me dais vuestra opinión. Yo creo que un poquito de censura es cuando te atacan para defender a una persona y tú no puedes defenderte en el medio donde trabajas. Y fue así el final de esta conversación con el director. Es decir, que el Mundo no el va acomiadar, sino que va a ser él que después de veure que no l'havien deixat publicar l'article que volia publicar. Yo creo que escribiendo ese artículo en contra de uno de sus periodistas, yo creo que él se provocó esta marcha de Jaime del Mundo. Él me contó que había preguntado directamente al director si había habido presiones de Casa Real y que el director le había dicho que no, que había sido una decisión suya propia. Ya. Esto es lo que sé. Ya, sí, bueno. A mí lo que causa bastante curiosidad es que cuando ya el libro va despegando, tercera, cuarta edición, es cuando se monta todo esto. A mí me da la sensación que al principio, cuando iba por la primera edición, pues tampoco hicieron mucho caso desde, bueno, Casa Real, es que esto es así, porque el libro iba contra Leticia. No hicieron mucho caso porque dijeron, bueno, no se está vendiendo mucho, pero cuando ha cogido la repercusión que ha cogido, yo creo que es que es obvio. Bueno, es mi opinión, yo no sé la verdad, pero yo creo que lógicamente les dieron el toque, dijeron Jaime Peña y Fiel, fuera. Mira, primero hacemos un artículo en contra de él, no le dejamos responder y ya está, y hasta luego. A mí me da la sensación. Dice que se fue él, pero ¿qué opción te queda? Oye, ¿puedo contestar? No, no puedes contestar. Pues me voy. Claro, ¿qué vas a decir? Hay dos opciones. Agachas la cabeza o te vas con la cabeza alta. Ese es lo que me contó Jaime antes de ayer, que estaba hablando con él. Yo decía que cada día estem tenint, es decir, que ya, vaya, sobretot per Jaime del Burgo, porque es clar, es que entre las seves piuladas. Yo creo que no lo sé, porque no lo sé. Me lo voy a hablar con él. Y yo creo que todo lo que publica a Twitter, a Instagram, hay como una mena de intención de no parar. ¿Com es Jaime del Burgo? No lo sé, porque no lo conozco. Sé que es de una familia muy conocida de Navarra, que su familia tiene bastante dinero. Esto que dicen que le están pagando. A mí gente con mucha información me han dicho, No sé qué pasa. Yo sé que le pagan a Jaime por dar estas informaciones. Por otra parte, personas que le conocen a su familia me han dicho que esto es una tontería, porque él tiene mucho dinero y su familia tiene mucho dinero y no necesita que nadie le pague. Tampoco sé sus motivaciones. Él dice que lo hace por patriotismo. El patriotismo es el refugio de los cobardes. Es una frase de Klausewitz. No sé qué político decía que el patriotismo es el refugio de los cobardes. Es una frase de Klausewitz o no recuerdo de quién. Pero este patriotismo yo tampoco lo entiendo, porque hundir a la monarquía como lo está hundiendo, desde su punto de vista, creo que es antipatriótico. Yo creo que esto perjudica mucho a la institución porque, claro, ha habido una oleada desde nuestro último encuentro aquí, Elena, ha habido una oleada increíble de apoyo a Leticia. Todos somos Leticia, yo estoy con Leticia. Todos, cuando nos tocan a una, nos tocan a todos. Pero todos estos tuits y todos estos mensajes empezaban igual, diciendo, yo no soy monar. La pregunta es si es una oleada de apoyo, perdón, la pregunta es si es una oleada de apoyo o es una campaña prefabricada de apoyo donde de un día para otro salieron todos. No sé, son cosas que me pregunto. Voy a dejar aquí el vídeo, os mando un beso enorme y saludito. Voy a dejar aquí el vídeo, os mando un beso enorme y saludito.